Música Amigos bienvenidos a su informativo 7 días en la técnica, los acontecimientos de mayor trascendencia los conocerán aquí en este espacio de noticias, a continuación vayamos a titulares. La UTPL acepta el rétodo como moncapítulo de Ecuador, se llevó a cabo la Eucaristía por el día de Reyes Magos y en nuestra nota médica conoceremos que son los pólipos. El 9 de enero se desarrolló la celebración eucarística por el día de los Reyes Magos, la misma que estuvo precedida por el padre Santiago Acosta conjuntamente con el padre Ángel Rodríguez. El 9 de enero en la capilla de la UTPL se llevó a cabo la Eucaristía por el día de Reyes Magos. Desde la dirección de estudiantes los de Reyes Magos iniciaron su cabalgata hasta el centro de convenciones donde fueron recibidos por todo el personal docente y administrativo de la institución. La Eucaristía fue ofrecida por el padre Santiago Acosta y celebrada por el padre Ángel Rodríguez. Este domingo hemos celebrado el día de la Epifanía, que es una festividad litúrgica de la Iglesia Católica en la cual se conmemora la adoración de los Reyes Magos al niño Dios. Epifanía quiere decir manifestación de la divinidad de Dios, de la divinidad de Cristo ante el mundo. Entonces los Reyes Magos simbolizan todo el mundo, todos los pueblos de la tierra, todas las naciones de la tierra que reconocen que este niño que ha nacido, que este niño Jesús es el Rey de Reyes, es el Rey de la humanidad y es el Hijo de Dios. Este evento es una tradición evangélica, pues los Reyes Magos fueron los encargados de buscar la estrella en donde nacería el Mesías. La familia Utepelina ha celebrado este acto durante 12 años. Allí los Reyes se entregaron presentes a las decenas de niños y niñas que asistieron hasta esta Eucaristía. Para nosotros es muy importante también porque nuestro padre fundador, Fernando Rielo, le daba mucho énfasis a esta fiesta porque la figura de los Reyes Magos tiene una gran inocencia, una gran belleza, puesto que estos tres personajes, que no nos dice la escritura exactamente que hayan sido reyes, pero sí que venían de Oriente y que eran sabios, eran tres hombres sabios, y simbolizan a todos los pueblos del mundo que reconocen la divinidad de este niño, reconocen que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios y que reconocen que es el Rey por antonomasia. Con la presencia de Milton Andrade de la PUSE de Santo Domingo y Franklin Sánchez de la PUSE de Ibarra, en la unidad de virtualización de la UTPL se coordinó actividades para la realización del proyecto Sistema Integral de Tecnologías de Educación a Distancia, Diseño y Videoconferencia. El proyecto contempla el diseño de una red de enseñanza y aprendizaje, bajo los criterios académicos, técnicos, logísticos de las universidades participantes y consiste en plantear bases sólidas para la creación de la red nacional virtual de enseñanza y aprendizaje. Como este proyecto es cofinanciado por Cedia, que es el Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo del Internet Avanzado, tenemos pensado al menos hasta el fin de año que las 26 instituciones que son parte de Cedia la podamos tener ya aquí agrupada en este proyecto, en esta red. Justamente como esta es la primera reunión de trabajo, estamos finiquitando algunas situaciones como va a ser la transmisión de estas tutorías, talleres que se pueden realizar o un show. Debemos tener claro que para la transmisión de esto debemos tener la infraestructura necesaria en cada una de las universidades. Bueno, aquí la UTPL ya lo tiene. La finalidad es crear una comunidad académica cooperativa que a través del sistema de videoconferencias difunda contenidos y programas académicos que se ofertan en las universidades ecuatorianas, así como promocionar los diferentes eventos extraacadémicos que se realizan en las tres universidades. Bueno, la red virtual de enseñanza y aprendizaje, RVEA, el objetivo es transmitir vía internet, vía medios electrónicos, vía redes sociales, toda la agenda académica con la que cuentan las tres universidades encargadas de generar o compartir actividad académica hacia las demás universidades. Y dentro de esa actividad académica están tutorías, están congresos, están talleres, todo tipo de actividad académica. La UTPL será la encargada de diseñar y mantener una red social de aprendizaje para el sistema, además de diseñar los esquemas y requisitos para las salas de videoconferencias. Por su parte, la Universidad de Santo Domingo estará a cargo de recolectar la información de toda la oferta académica de pregrado y posgrado, mientras que la Universidad Ibarreña tendrá el encargo de dar a conocer los eventos a través de su portal web. Se tiene pensado un piloto en julio, en donde van a haber actividades demo, y a partir de octubre estaría en producción la red como tal. Luego de que una vez el proyecto esté en producción, como lo mencionaba en octubre, finales de octubre, iniciales de noviembre, ahí sí ya los beneficiarios serían todas las 26 universidades quienes conformamos serie. Entonces, para allá en producción, en piloto como tal, seguro tres. Máximo, esperemos tener la adherencia de unas tres más. Esta red será la primera de este tipo en el Ecuador y una de las pioneras en el mundo. La realización de este proyecto se logra gracias al apoyo de la red Cedia, de la cual la UTPL es miembro activo. Se invita a los estudiantes de nuestra universidad y en especial a los de Comunicación Social para que participen el día lunes 17 en la Sala Marcelino Champañat de la UTPL a partir de las 17 horas del Conversatorio sobre la Historia de la Comunicación en Loja, cuyos expositores serán Fabián Coronel, Ramiro Cueva, Salvador Guerrero y Luis Benítez, Presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Loja. Hacemos una pausa comercial, quédese con nosotros, enseguida volvemos. Tu vida es importante, tu sonrisa, tu mirada, vive, ama y comparte, estoy aquí para cuidarte. Por ti dibujamos esperanzas, te bajamos las estrellas, abrazamos el sol. Hospital UTPL, tu médico de confianza está aquí para cuidarte. Salud, tecnología y los mejores especialistas a tu alcance. Abierto a todo el público en Loja, frente al Parque Recreacional Jipiro. Ecolag, el sabor de la pureza. Los productos Ecolag aportan nutrientes y beneficios para tu salud. Queso fresco, queso mozzarella, quesillo, crema de leche, mantequilla, manjal, yogurt con nuevos sabores, mango, vainilla y guanábana. Disfruta de nuestro nuevo producto, leche pasteurizada y homogenizada. Ecolag, garantiza la inoculidad y calidad de sus productos. Viva, sano y fuerte. Consuma productos Ecolag. Ecolag, Ecolag, el sabor de la pureza. Los pólipos son formaciones elevadas que tienen aspecto redondeado, ovalado o en forma de dedos. Y son debido a procesos de proliferación celular exagerada. A continuación conoceremos más en nuestra nota médica. Los pólipos son elevaciones de la mucosa de los órganos. Generalmente son benignos y no suelen presentar síntomas. Pero al no tratarse pueden causar hemorragia rectal, indolora y hasta el cáncer. Generalmente los pólipos están localizados en el colon principalmente, en el intestino grueso. En las porciones finales del intestino grueso. Hay otras localizaciones menos frecuentes, principalmente la vesícula biliar. Dependiendo del tamaño de los pólipos y de la localización y del número de los mismos, vamos a tener que establecer tratamiento o hacer alguna conducta terapéutica. Vamos a determinar dos tipos de pólipos. Hay unos que se llaman los no neoplásicos, que quiere decir los que tienen bajo potencial maligno. Y existen los neoplásicos o los pólipos adenomatosos o adenomas, que son aquellos que pueden malignizarse con el tiempo. Se ha establecido que todo pólipo que crece más allá de un centímetro puede tener un potencial maligno. Obviamente si con la biopsia, es decir, con la toma de muestra de este pólipo, este tiene la característica de adenoma, en particular lo que se llama adenoma velloso, este puede tener un alto potencial maligno. Al menos un 40% de las personas mayores de 60 años tienen uno o dos pólipos. También existe una patología llamada poliposis familiar, que incide en personas desde los 20 años. Al poseer un pólipo adenomatoso, se generan síntomas como dolor abdominal, sangrado rectal, heces sanguinolentas y fatiga asociada con anemia. Hablando de los pólipos de la vesícula, en cambio, son pólipos generalmente de menos de un centímetro de diámetro, que no tienen potencial maligno, es muy bajo su potencial de malignización, de hacerse cáncer, pero cuando han crecido más allá de un centímetro se recomienda la extirpación quirúrgica. Hay otras patologías o síndromes que acompañan a los pólipos del colon o a los pólipos de la vesícula, los cuales son enfermedades que vienen acompañadas de otros trastornos, principalmente trastornos cutáneos, trastornos en la piel. Todo pólipo hay que hacerle un seguimiento para ver su ritmo de crecimiento, el tamaño que tiene y cuántos pólipos tenemos, ya sea en la vesícula o ya sea en el colon. El tratamiento generalmente, como le decía, va a depender de muchos factores, del tamaño del pólipo, de cuántos pólipos encontramos, ya sea en la vesícula o sea en el colon. Generalmente se recomienda extirpar a todos los pólipos, hablando del colon, a todos los pólipos que son de característica adenomatosa. Y hablando de la vesícula, se recomienda extirpar la vesícula cuando estos pólipos han crecido más allá del centímetro de diámetro, cuando hay más de dos pólipos, cuando el paciente tiene más de 60 años y tiene pólipos en la vesícula, o cuando están asociados a otras patologías vesiculares como los cálculos dentro de la vesícula. En todo pólipo hay que hacerle un seguimiento, en primera instancia no es de extirpación quirúrgica, sino de un seguimiento cada seis meses, cada año, para ver el potencial maligno que puedan tener los mismos. Hacemos una invitación a todos los pacientes a que acudan a diagnóstico y tratamiento oportuno de todas estas enfermedades que venimos conversando semanalmente. La UTPL conjuntamente con las universidades Estatal de Cuenca, San Francisco de Quito, Católica del Ecuador y Santiago de Guayaquil, aceptaron el reto Docomomo Capítulo Ecuador y se encuentran trabajando en proyectos relacionados con la investigación, conservación y promoción del movimiento moderno arquitectónico. La inclusión de Ecuador en el Docomomo se da gracias a la iniciativa de la UTPL a través de la Escuela de Arquitectura y del CITES UDIA. El Docomomo son las siglas que corresponden a la documentación y conservación del movimiento moderno. El movimiento moderno en realidad no involucra solamente arquitectura, aparentemente la mayoría de personas que conforman este organismo somos arquitectos, pero en definitiva nosotros sabemos que el movimiento moderno estuvo presente en lo que fue el arte, en lo que fue la escultura, en lo que fue una sociedad, en lo que fue en definitiva un modo de vida. Entonces no solamente se involucra lo que es arquitectura. Las líneas de exploración sobre las cuales se basa su trabajo son principalmente investigación, difusión e importancia de la arquitectura moderna. Diríamos que a nivel mundial la arquitectura moderna en sí o el movimiento moderno empieza a manifestarse a partir de 1930 aproximadamente a nivel de Latinoamérica. Ya en Ecuador empezamos a hablar del año 1940 y en Loja partimos a partir de 1960 aproximadamente. Las líneas de exploración sobre las cuales se basa su trabajo son principalmente investigación, difusión e importancia de la arquitectura moderna. Actualmente estamos cuatro personas, está Karina Monteros que es la directora de Udía, está Caterina Soto, está Verónica Noriega que es artista y estoy yo. Somos tres arquitectas y una artista a las que estamos actualmente involucradas de los diez miembros que tiene el Docomomo Ecuador. El proceso ha llevado tiempo y esfuerzo, ya que para ser aceptados internacionalmente presentaron la propuesta en septiembre de 2008 y se trabajó en varios proyectos de investigación que llevaron a la publicación de libros, artículos, conferencias y exposiciones. Es como todo movimiento, todo proceso que ha existido a nivel internacional. Nosotros sabemos que inclusive los medios de comunicación, la ubicación geográfica ha sido un determinante para que en Ecuador o a nivel de Latinoamérica lleguen los procesos unos años más tarde que cuando ya ha tenido su auge a nivel internacional. ¿Cuál era el objetivo principal? Precisamente rescatar o más bien resaltar la importancia que ha tenido el movimiento moderno, la arquitectura moderna en la sociedad también ecuatoriana. ¿Por qué no hacerlo en Ecuador si ya se lo estaba haciendo internacionalmente? Se habla de patrimonio arquitectónico, pero solamente la arquitectura colonial. ¿Y por qué no dar importancia también o darle la relevancia de patrimonio a la arquitectura moderna cuando sabemos que tuvo gran importancia en nuestro país también? La arquitectura moderna también marcó una trascendencia dentro de la vida, dentro de nuestras ciudades y por lo tanto nosotros creemos que es importante dar a conocer y difundir y que los estudiantes sepan y conozcan cómo se dio, por qué se dio y cuáles son las obras que nosotros podemos rescatar de ese tema. Los días 17 y 18 de enero, expertos en los temas economía y finanzas, analistas, empresarios e investigadores se reunirán en el campus central de la UTPL para el primer Congreso Internacional de Economía y Finanzas. Hacemos nuestra segunda pausa comercial. Quédese en sintonía de Cotel TV. Ya regresamos. Ecolag, el sabor de la pureza. Los productos Ecolag aportan nutrientes y beneficios para tu salud. Queso fresco, queso mozzarella, quesillo, crema de leche, mantequilla, manjar, yogurt con nuevos sabores, mango, vainilla y guanábana. Disfruta de nuestro nuevo producto, leche pasteurizada y homogenizada. Ecolag, garantiza la inoculidad y calidad de sus productos. Viva, sano y fuerte. Consuma productos Ecolag. Ecolag, Ecolag, el sabor de la pureza. Tu vida es importante, tu sonrisa, tu mirada, vive, ama y comparte, estoy aquí para cuidarte. Por ti dibujamos esperanzas, te bajamos las estrellas, abrazamos el sol. Hospital UTPL, tu médico de confianza está aquí para cuidarte. Salud, tecnología y los mejores especialistas a tu alcance. Abierto a todo el público en Loja, frente al Parque Recreacional Jipiro. María Mercedes Regalado realizó un agazajo al Instituto Fiscal para Ciegos Bayron y Guiguren. A continuación, el detalle. La alegría en el rostro de los niños del Instituto Bayron y Guiguren se hizo presente al recibir los obsequios de manos de María Mercedes Regalado, reina de la UTPL. El gesto, que se cumplió como parte de la celebración del Día de Reyes, fue iniciativa de la soberana de nuestra institución. Todo empezó porque vine aquí a conocer el centro y me cariñé muchísimo con los niños. Cada uno era muy cariñoso, expresivo, realmente me nació el hacer un agazajo para ellos. En agradecimiento a los directivos de alumnos del Instituto, ofrecieron un programa especial a los representantes de la UTPL. Quiero a nombre de los niños en especial hacer el agradecimiento formal en esta mañana por haber acogido a una petición personal de la señora Presidenta de Padres de Familia a nuestra reinita para agazajar a nuestros niños en la Navidad. Rúxima Luisa, directora de la Dirección de Estudiantes, señaló que compartir la alegría de los niños a través de estos pequeños detalles es una experiencia enriquecedora. Por lo menos yo ahora he vivido sobre todo esa sensibilidad que ellos tienen con la música y con las cosas que muchas veces para nosotros ese sentido espiritual se ha perdido, entonces para mí ha sido muy emocionante. El Instituto Especial Bayregui Buren nace el 27 de octubre de 1966. En la actualidad se forma 39 niños con discapacidades visuales. En el agazajo se hicieron partícipes la Federación Estudiantil de la UTPL, el Hotel Howard Johnson, la Dirección de Estudiantes y Misiones Universitarias. El Instituto de Investigaciones Económicas IE de la Universidad Técnica Particular de LOG trabaja actualmente en una serie de informes de coyuntura económica mensuales. Los mismos hacen una evaluación equilibrada y actualizada de la realidad económica y social que actualmente atraviesa el país. La iniciativa comenzó con la idea de crear una revista del Instituto de Investigaciones Económicas, pero se decidió elaborar pequeños boletines con el objetivo de portar a la coyuntura económica del país. Según indican, la meta es demostrar que se puede hacer un buen análisis económico desde LOJA y para el resto del Ecuador. La coyuntura es algo que te permite, digamoslo así, tomar las perspectivas positivas en un determinado tiempo, en un determinado momento. Habíamos conversado mucho tiempo sobre la necesidad que teníamos de tener una revista para el Instituto de Investigaciones Económicas, pero también queríamos ser muy honestos, puesto que cualquiera puede hacer muchas veces una revista o un libro y que no tenga un adecuado nivel. Por lo tanto, por criterio y sugerencia de nuestro rector, optamos por comenzar a hacer pequeños boletines, que respondiendo a esa coyuntura al momento específico de un informe nacional de empleo o de los informes mensuales que se obtienen a través del INEX sobre las tasas de inflación, nosotros pudiésemos sacar pequeños folletos o boletines que permitan constatar qué es lo que estamos haciendo y también contrastarlo con las opiniones de otras personas o informantes clave o usuarios desde el exterior. La primera publicación realizada por Jessica Ordoñez, docente investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, trata acerca de la evolución de los indicadores de empleo, subempleo y desempleo durante el primer y segundo trimestre de 2010. El segundo informe de coyuntura económica, elaborado por el docente investigador Marlon Ramón, analiza la canasta básica de alimentos en Ecuador y la ciudad de Loja en el periodo septiembre 2009-septiembre 2010. La tercera publicación va a ser un estudio sobre el comportamiento de la economía ecuatoriana, tanto a nivel macroeconómico, los indicadores de producto interno bruto, de exportaciones e importaciones, que creo que serían los tres más relevantes e importantes, unido a lo microeconómico, tasa de inflación, creación de empleo y creación de empresas. Con esas seis variables vamos a intentar dar una perspectiva, no de toda la economía, porque son muchas más variables, pero sí de cómo ha sido el comportamiento. Tal vez pongamos algo de deuda externa, aunque en este momento no lo vemos tan relevante, tal vez sería más interesante plantear algo ahí sobre presupuesto, sobre el nuevo presupuesto que se va a aplicar a partir de este mes de enero. Amigos, hemos llegado a la parte final de este informativo, les agradecemos por su sintonía. Les recordamos que el reprise de este noticiero se transmite los domingos a las 19 horas por este mismo canal. Que tengan una linda noche. ¡Gracias! 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 Gracias.